Televisión y Movimiento Hola, hola, bienvenidos a este viernes chiquito de esta semana, esperemos que la estén pasando muy bien, hoy tenemos un gran programa así que quédense con nosotros para disfrutarlo. Así es, toda la semana pues siempre estamos preparando varios programas con bastantes invitados, hoy también no es la excepción, el día de hoy también viene nuestra maestra de yoga Rebeca Tapia porque el día de ayer pues no pudo venir, hoy sí ya está con nosotros porque no puede haber semana completa de Tu Buen Día sin que nosotros tomemos una clase con la maestra, así que estén al pendiente para ver qué posición vamos a aprender el día de hoy. Así es y también hoy nos van a acompañar los de Abarrotes de Diseño que ya nos extrañamos, bueno pues hoy nos vienen a platicar de este nuevo proyecto que es Mercadería de Diseño Segunda Edición para que estén muy atentos donde van a ofrecer productos de diferentes índoles que ellos proporcionan en su negocio, para que estén muy atentos. Pues también nos acompañan de Casa de la Ciudad para contarnos más sobre esta nueva versión de Gelaguetza de la vía recreativa para que ustedes no se muevan de sus lugares. Sí, y aquí todos están bien animados que quieren hacer ejercicio con la clase de yoga, felices de ver a la maestra Rebeca, que también sabemos que anda muy activa independientemente de que hace yoga, ojalá que después nos cuente un poquito sobre eso. Que andaba en la playa, ¿no? Sí, andaba en Cancún por ahí enseñando bikini, enseñando bikini. Con el cuerpazo que tiene, abuela. Ahí está el resultado de hacer yoga, así es. Así es, pues quédense con nosotros en Tu Buen Día, bienvenidos, ya es jueves, mañana obviamente, pues estamos bien contentos porque mañana es viernes ya, tradicional y se termina la semana, así que quédense con nosotros porque también tenemos manualidades Miguel y Jesús nos va a mostrar cómo hizo un globo aerostático. Vamos a verlo. Miguel Fiestas presenta Familia bonita, qué bueno que estás con nosotros en esta sección Hazlo Tú Mismo. Hoy tenemos una diferente idea para que puedas adornar esas mesas de tu fiesta. Bueno, pues el día de hoy la maestra Mario Ortiz está con nosotros para poder darnos todas las recomendaciones de qué es lo que necesitamos, de los materiales y sobre todo de lo que está en tendencia en decoración para piezas. Maestra, bienvenida. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Bien, pues ahorita vamos a hacer un centro de mesa que le puede servir para, no sé, a lo mejor para su baby shower, para su bautizo, para su confirmación. Lo que necesiten nada más es cuestión de cambiar los colores para que ustedes puedan tener una intención diferente de lo que sería. Exacto, exactamente. Entonces, ¿cuáles son los materiales que vamos a necesitar el día de hoy? Vamos a necesitar una base, una pantalla, unas flores, unas tijeras para cortar, un foamy, listón, unas varillas de cristal, cordón, colita de rata, silicón que no puede faltar, las bolsitas de yute y el ladrillo foam. Vamos a empezar abriendo la pantalla y los palitos. Entonces, ¿lo saco o quieres que...? Sí, puedes sacar. ¿Cuántos necesitas? Cuatro vamos a usar. Entonces, metemos el ladrillo foam aquí. Ahí, sí. El pedazo que quepa en esta bolsita. Le ponemos los cuatro. Le clavamos los cuatro palitos de esto de cristal. De cristal, ok. Le clavamos los cuatro palitos y ¿qué más? Y luego ya le acomodamos la pantalla. Vamos a ocupar ahora la colita de rata. Ok. Esa colita de rata. Lo pegué así con silicón, ¿verdad? Sí, lo pegué con silicón frío. Perfecto. Miren, la colita de rata la vamos a pegar de esta forma. Como que hacemos un... Como que le hacemos... La ponemos a la mitad y la amarramos aquí enfrente. Le hacemos un nudito. Y justo arriba tiene la parte donde se puede colgar. O la pueden ustedes poner nada más simplemente en su mesa. Lo jalamos y lo vamos a amarrar acá en las mismas varillitas. Ok. ¿Se llama nuestra? Ajá, por favor. Ok, ahí quedó. Ahí quedó. Parece justamente estos... Ajá. Estones que pueden detener a un globo aerostático, ¿no? Así es, así es. Ahora le vamos a poner las flores. Ok. Ahora vamos a hacer unas banderitas. Si se dan cuenta, y pusimos un poco en el material, sacamos un poco de listón. Ok. Sí, el listón lo vamos a cortar por pedacitos como este tamañito. Ok. Y vamos a hacer como una banderita. Así quedaría. Debería cortar una cierta cantidad de... Sí, sí, el tamaño que vayan a ocupar para el contorno del globo. Ok. Y ya los pegaríamos en una cinta como esta. En una cinta como esta. Para eso vamos a ocupar la cinta Trensaf. Ok. Y esta va a ir acá, ¿no? Y esta va a ir pegada acá. Y también vamos a cortar un pedazo de foamy porque los vamos a intercalar. Lo que tienen que hacer es agarrarlo así, se lo hacen como una especie de triangulito. Y ya la vamos a ir pegando con silicón. Ahora le vamos a poner las bolsitas, que son las que le van a hacer como contrapeso al globo. Y bueno, así es como nos queda este centro de mesa que tiene la intención de un globo aerostático con todos estos costalitos. Ustedes pueden agregar el color de las flores o del ramito que más les guste. Y si cambiamos los colores es definitivamente otra intención, ¿verdad? Sí, así es. O sea, lo pueden ocupar para cualquier ocasión que lo necesiten. O sea, la verdad quedan preciosos. Sí, me gusta mucho. La lámpara, el material es bastante económico. Así que ustedes tienen que aprovechar la oportunidad de venir aquí a Manolidades Miguel, Globos y Fiestas Miguel. Y asesorarse con la maestra Mari para que les enseñe a hacer este y otros detalles, ¿verdad? Así es, estamos para servirles. Muchas gracias, maestra Mari. Para servirles. Nos vemos la próxima. No se despeguen de este programa. Miguel Fiestas presentó Padrísimo globo con esta manualidad. Que me contraten ya. Ya, que me contraten. Excelentes recomendaciones las que damos aquí en el programa de Tu Buen Día. Y hoy toca mencionar también los accesorios que a veces podemos utilizar aquí en el programa. O bien, si ustedes tienen esa curiosidad por portar algo diferente, como más de artesanía, algo étnico o algo muy representativo de Oaxaca, lo pueden encontrar en Gaby Vilchis. Con ella pueden encontrar desde collares, aretes, pulseras, anillos y también sombreros, incluso bolsos. ¿Quieren saber en dónde? Las direcciones son las siguientes. Paseo V local número 104 Avenida Universidad y también en el Centro Adolfo Segurrión número 100. Ella es coordinadora de imagen, que además puedes encontrar en sus redes sociales, pues algunos modelos que las chicas que compran de diferentes estados o países, mandan fotografías y los lucen muy espectacular. Así que, ¿quieren ver de qué se trata su estilo y su diseño? Pues síganla en redes sociales. Bueno, también yo les recomiendo que vayas rápidamente a Morado porque están de descuentos de 20, 30, 40 y 50% de descuento casi en toda la tienda. Tienen que aprovechar esta oportunidad para cambiar el outfit en verano, por supuesto, con sus amigos de Morado. Recuerden que los encuentras en Alcalá número 100. Puedes comprar casi toda la tienda si tienes el crédito. Bueno, pues aprovechalo también porque te aplican este descuento. Y aparte, un saludo a todos los chicos de Morado. Siempre nos detienen muy bien. ¿Te acuerdas cuando llovía y te llevaron? Sí, súper buena onda. Pues muy bien, chicos, ha llegado el momento de ir a un corte promocional, pero enseguida regresamos porque ya se encuentra en el estudio la maestra Rebeca para hacer yoga. No se muevan, regresamos. Adiós.